¡Suscríbete! Cristina, Cristina, les decía, ya no es hiper, porque incluso gente de su propio gremio me dice, ya ni siquiera te digo que es kirchnerista, es marxista directamente, así lo definen, es como el más combativo de todos, te diría que hasta casi que está ahí cuerpo a cuerpo con Viro, pero su fanatismo por Cristina es elocuente, de hecho su foto de perfil está con Cristina, y muchos dicen, ojo, que no esté Cristina atrás de todo esto, Cristina está calladita, ¿viste? Con el tema de todas estas protestas no dice nada, pero ojo, porque casualmente los muchachos se pusieron más combativos cuando Cristina empezó a levantar el perfil, ¿no? Y empezó a empezar a dejar trascender que quería ser presidenta del PJ, algo que la justicia le terminó otorgando, básicamente anularon las otras listas, perfecto, quedó ella sola, presidenta del PJ, y ahora, mirenlo, en qué está Cristina, ustedes se preguntaban, ¿qué estará haciendo Cristina en este momento? Esto, esto está haciendo Cristina en este momento. Claramente Cristina en modo campaña se volvió a vestir de pobre, vieron que ella se disfraza de pobre, ¿no? Porque no es la ropa que ella usa habitualmente, ahí la estábamos viendo en zapatillas, ¿se acuerdan que en la campaña anterior también había sido un cambio notorio de su atuendo? A ella le gustan mucho los brillos y los cosos y el Rolex y todo dorado y de repente estaba con un suetercito raído, así con un jean gastadito, con unas zapatillitas. Bueno, esa es Cristina en modo campaña. Bueno, ahora está de vuelta en modo campaña, ahí la estábamos viendo en Villa Fiorito, lugares que ella no pisa jamás en su vida, salvo cuando necesita el voto de esta gente. Yo, sinceramente, en lo personal no puedo entender como todavía hay un 30% del electorado que vota a esta gente que claramente vende un modelo totalmente agotado, totalmente corrupto, clientelístico y empobrecedor. Fanáticos hay en todos los sectores políticos. Sí, pero no estoy hablando del fanatismo. Fanatismo, pero cuando, fanatismo, dejaste un gobierno totalmente empobrecido, estuviste 20 años en el poder y dejaste 55% de pobres, que bueno, ya sé, le echan la culpa a Macri que pidió el crédito, porque antes no había pobres, ¿no? Antes del crédito del FMI no había pobres, la culpa es de... 5% no habían dicho, tenemos menos pobres que Alemania. Exacto, claro. La verdad que es tremendo. Bueno, así que ahí la veíamos. La periodista de Neura ha atendido la condenada acá, que está rascando el fondo de olla en busca de votos y levantar su imagen que está por los suelos. La ex vice visitó este viernes por la mañana una planta de reciclado en la localidad de Villa Fiorito, vestida de pobre y completamente desesperada, buscando cámara y sacándose fotos con la gente. Lo que no se esperaba la condenada acá es que se haría viral un video donde se la dé junto a militantes y trabajadores del lugar mientras le pedían fotos y saludos. Pero Cristina no pudo ocultar su cara de asco o negativa hacia los trabajadores en el centro del reciclaje. Por esto, la periodista la destrozó durante su programa y trituró el falso personaje que se arma en los kirchneristas. Gracias por ver el video. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.